Es el destino que elijo correr, la realidad que me impulsa Un fuego ardiente que enciende mi ser, motivación a no rendirme Sangre, sangre, me pega duro la realidad, pero decide ir de frente Con la promesa de que en esta vida todo es más fácil con sus fuerzas Guerrero de paz, revolución de amor, sembrado en su sangre La vida en mí, estrella que guía, trae luz y ruedas, amor nos impulsa A mantenernos sin querer Es el destino que elijo correr, la realidad que me impulsa Un fuego ardiente que enciende mi ser, motivación a no rendirme Guerrero de paz, revolución de amor, sembrado en su sangre La vida en mí, estrella que guía, trae luz y ruedas, amor nos impulsa A mantenernos sin querer Sangre Guerrero de paz, revolución de amor, sembrado en su sangre La vida en mí, estrella que guía, trae luz y ruedas, amor nos impulsa A mantenernos sin querer A mantenernos sin querer Guerrero de paz, revolución de amor, sembrado en su sangre La vida en mí, estrella que guía, trae luz y ruedas, amor nos impulsa A mantenernos sin querer La vida en mí, estrella que guía, trae luz y ruedas, amor nos impulsa A mantenernos sin querer La vida en mí, estrella que guía, trae luz y ruedas, amor nos impulsa La vida en mí, estrella que guía, trae luz y ruedas, amor nos impulsa A mantenernos sin querer La vida en mí, estrella que guía, trae luz y ruedas, amor nos impulsa